Excelentísimo señor secretario de la delegación de gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señores oficiales, suboficiales, damas y caballeros legionarios, antiguos caballeros legionarios, caballeros legionarios de honor, señoras y señores, amigos todos de la Legión, en nombre de todos los que tenemos el privilegio de formar parte del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, bienvenidos a este acuartelamiento histórico, posición A, donde la Legión inició sus primeros pasos en esta noble y leal ciudad de Ceuta y en el que hoy, 20 de septiembre, celebramos nuestro 92 aniversario fundacional. Gracias por querer estar entre vuestros legionarios, compartiendo emociones y sentimientos comunes, unidos por el profundo amor a nuestra patria, a España y a su ejército. Pensad todos que aquí formaban los legionarios del año 20, lo mismo que lo hacemos ahora, animados con el mismo espíritu de sacrificio y alentados por la pasión de entregarnos al servicio de España. Hoy, manteniendo vivo su recuerdo en nuestro corazón de soldados, lo volvemos a hacer. La Legión, siempre fiel a su tradición, también ha sabido, de forma ejemplar, adaptarse a los diferentes tiempos, manteniendo siempre su disponibilidad permanente y siendo sus legionarios voluntarios para ser empleados en las misiones y puestos que han exigido mayores riesgos y fatigas. Los que formamos en este patio de armas tenemos la responsabilidad y el privilegio de continuar con este testigo. La Legión cumple hoy 92 años de servicio intachable a España, siendo su legado y nuestra herencia más de 10.000 muertos y 36.000 heridos en el cumplimiento del deber. Los legionarios de ayer, como los de hoy, y con total seguridad los del mañana, tenemos marcadas nuestras vidas de servicio a nuestra patria a España y para siempre por los ideales que nuestro fundador, teniente coronel Miriam Astray, supo reflejar de forma sublime en los espíritus de nuestro credo legionario. Espíritus que traspasan las fronteras de lo puramente material para convertirse en alimento permanente de nuestras almas de soldados. Espíritus que nos impulsan a los que tenemos el honor de vestir este glorioso uniforme de la Legión a estar dispuestos siempre, siempre, a cualquier sacrificio en defensa de España. Damas y caballeros legionarios, el ser legionario hace que los espíritus de nuestro credo se conviertan en nuestra norma permanente de vida y conducta. Es por ello que, como nos señalaba nuestro fundador, el culto al honor, el culto al valor, a la cortesía, al rey y a la patria, forme las bases de nuestro estilo inconfundible y sin igual, lo que él señalaba como el camino de caballeros y que tratemos de forma humilde, pero sin ningún ánimo de duda, de ser un ejemplo permanente en el servicio a nuestra patria España. Sentir el noble orgullo de pertenecer a la Legión y la enorme responsabilidad que ello conlleva. Este camino de caballeros que hemos emprendido al ingresar en sus filas nos vincula para el resto de nuestras vidas. Pensad que siempre nuestra conducta será juzgada como la de legionarios y con ello ligada directamente al prestigio de la Legión. Para bien o para mal, solo depende de nuestros actos. Sentid en vuestra alma el cosquilleo de este fantástico compromiso y poned todo vuestro empeño en ser fieles al juramento empeñado. Mi mea sincera enhorabuena a todos los condecorados y premiados en el día de hoy. Sentidos orgullosos, todos sabemos lo difícil que es alcanzar tal gran honor y así, entre otros muchos compañeros que también son acreedores a recompensas, vuestros méritos, sacrificios y entrega diaria en servicio a España y a la Legión han sido reconocidos. Estad seguros que sois un ejemplo y estímulo para todos y es por ello tenéis una mayor responsabilidad al lucir en vuestros pechos las condecoraciones otorgadas. Todos los que me escucháis, tened en cuenta que sin duda alguna nuestra mejor recompensa es siempre, siempre se nos reconozca públicamente o no la íntima satisfacción del deber cumplido. Solo esta satisfacción nos hará que día a día en todos nuestros actos del servicio pongamos lo mejor de nosotros mismos en el cumplimiento del deber. Como colofón, mi sincero y total reconocimiento a las damas y caballeros legionarios de este tercio que hace escasamente un par de meses finalizasteis con éxito vuestra misión humanitaria en el Líbano. Misión que habéis llevado a cabo con total eficacia y aplicando con brillantez las virtudes exalzadas en nuestro credo. Hoy, gracias a Dios, estáis de nuevo aquí hombro con hombo con el resto de vuestros compañeros legionarios que han sabido hacer frente a sí mismo y con mi plena satisfacción a cuantas misiones y cometidos fueron ordenados a este tercio en vuestra ausencia. Mi reconocimiento y gratitud para todos vosotros así como para nuestras familias que de forma abnegada, callada y ejemplar nos brindan permanentemente su total apoyo. Gracias por ser como sois y estar siempre ahí. A todos a cuantos amamos a la legión con independencia de que hayan tenido honor el honor de formar parte de sus filas. Mi más sincera felicitación por nuestro 92 aniversario fundacional. Sabed todos que la legión hoy como ayer permanece siempre en permanente disponibilidad para luchar y morir si es preciso en el cumplimiento del deber. Corretín, lo que afuera. damas y caballeros legionarios unidos fraternalmente con nuestros compañeros de la brigada de la legión y los del primer tercio gran capitán en Merilla así como cuantos han formado parte de nuestras filas o aman lo que significa la legión sintiendo en nuestro corazón el orgullo de ser legionarios y comprometidos de por vida con cuanto ello significa y nos exige con el gorrillo en la mano y el brazo en alto y tal conmigo ¡Viva eso! ¡Ella! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la legión! ¡Viva! ¡Viva!